...y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. Hoy nos hemos dado aquí cita, frente a este edificio, donde está esta empresa Iberdrola, empresa española, que junto con muchas de otros países, como Techin, como Enron, como Unión Cenosa, empresas españolas y americanas que están despojando el sector energético de nuestro país. Nuestra instancia en Iberdrola, y aquí a la hora está la otra, amiguita de esta, Unión Felosa, son las dos empresas que en un conjunto de negocios hoy tienen y han logrado tener en total el 70% de la generación de energía eléctrica para privados en este país. una parte producto de la nacionalización de la industria eléctrica y también lo leo para que acá adentro lo escuchen y entiendan realmente la situación de nuestro país y del sector eléctrico. En el artículo 27 quedó plasmado, corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. En este día tan importante de la nacionalización de la industria eléctrica refrentamos que el servicio público de energía tiene que ser para el pueblo, solo para el pueblo. El pasado 25 de septiembre se hizo la convocatoria al pueblo español para rodear el Congreso de los diputados en España. Decenas de miles de ciudadanos españoles indignados y descontentos contra la política económica del gobierno de Mariano Rajoy se reunieron pacíficamente para exigir la dimisión del gobierno una nueva constituyente y por el rescate de la democracia que hoy está secuestrada por los políticos. La respuesta del gobierno español fue la represión y decenas de los españoles fueron brutalmente golpeados por la policía. Decenas fueron encarcelados y la respuesta fue contundente por parte de la sociedad civil. Día después el día 26 ayer mismo cientos de españoles decenas de miles regresaron al Congreso y se están convocando para que el próximo sábado se vuelvan a reunir en este rodeo al Congreso para exigir el alto a la criminal política neoliberal de Mariano Rajoy. Nosotros estamos aquí en solidaridad con los ciudadanos españoles que se han manifestado en contra de los recortes presupuestales a la educación a la salud que se manifiestan en contra de la rebaja salarial en contra de las reformas laborales en contra de la criminalización de la lucha social porque hoy compañeros la lucha es internacional ¿qué diferencia puede haber con lo que ocurre en España con lo que ocurre en Grecia con lo que está pasando en México? Gobiernos de derecha neoliberales que en un verdadero asalto a las conquistas sociales y libertades democráticas de los pueblos se lanzan en contra del estado del bienestar en Europa y a saquear más aquí en México la soberanía nacional son una misma clase social son unos mismos centros financieros internacionales los que están dominando la escena económica internacional para hacer recaer todo el peso de la crisis todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y de los pueblos del mundo el día de ayer estalló en Grecia una huelga de 48 horas en contra de las mismas políticas de austeridad y recorte al gasto público que significan un incremento del desempleo en España hay 6 millones de desempleados y el 50% de los jóvenes en edad de trabajar están en el paro en España se vive una situación dramática lo mismo que en Grecia y esa es la perspectiva de la economía internacional capitalista en crisis que está cobrando millones de víctimas en todo el planeta tierra por eso es que nosotros estamos aquí compañeros para hacer un acto de solidaridad con los indignados de España para hacer un acto de solidaridad con la huelga general en Grecia para reclamar nuestros derechos y para preparar nuestra fuerza el día de hoy que se intentará también aquí en México hacer pasar una reforma laboral que prácticamente esclaviza a la fuerza de trabajo de nuestros compatriotas esta lucha ya es internacional y por esa razón nosotros estamos exigiendo el acto a la represión al pueblo español por este gobierno del partido popular en España encabezado por Mariano Rajoy acto a la represión compañeros no queremos no queremos presos políticos no queremos ciudadanos en la cárcel por atreverse a protestar en contra de estas políticas económicas el día de ayer Mariano Rajoy en Nueva York felicitó al pueblo español que no se moviliza al pueblo español que según su criterio es sumiso a los recortes presupuestales pero sorpresa se llevará al señor Mariano Rajoy porque este sábado próximo se están convocando de nueva cuenta los ciudadanos españoles a rodear el congreso a exigir la dimisión del gobierno de la corte y a reclamar una nueva constituyente para rehacer el pacto social hoy roto por el neoliberalismo en todo el mundo y especialmente en aquellos países donde gobiernan los partidos de derecha que implacablemente y sin piedad están victimizando a los pueblos hoy compañeros el sindicato mexicano electricista se exige el acto a la represión al pueblo español la libertad de los ciudadanos detenidos el pasado veinticinco y veintiséis de septiembre y se solidariza con las centrales sindicales españolas que están preparando la huelga general para responderle así a esta ofensiva fascista del partido popular estamos con ustedes compañeros españoles y hoy también aquí en México en la misma línea de la resistencia civil y pacífica de la desobediencia en contra de los gobiernos que ya no responden a los intereses de los pueblos el sindicato mexicano electricista se manifestará por la tarde en contra de este albaso legislativo que quiere destruir el derecho laboral en nuestro país vienen los inversionistas a este país estimulados por los bajos salarios por el control corporativo de la mayoría de los sindicatos mexicanos ahora vendrán estimulados por una reforma laboral que prácticamente despoja de toda defensa legal de toda defensa organizativa a los trabajadores mexicanos para imponer el pago por horas para imponer el outsourcing la flexibilización de la fuerza de trabajo la inestabilidad del empleo y esto compañeros no lo podemos permitir nos hacemos entonces partícipes de la lucha de resistencia internacional del proletariado del mundo y vamos a continuar con esta solidaridad a toda costa para impedir que estos planes de choque de la derecha internacional comandada por el fondo monetario internacional el banco mundial sigan sigan masacrando a los pueblos explotando a los pueblos y despojándolos de su soberanía compañeras compañeros el objetivo de este mítin aquí en la embajada primero es fijar la posición muy clara del sindicato mexicano de electricistas contra las políticas implementadas por el gobierno que se dice ser democrático de mariano rajoy que hace unos días el día 25 las escenas que observamos y le dieron vuelta al mundo de la brutal represión de los cuerpos policíacos contra trabajadores y la sociedad civil que protestaban por sus políticas depredadoras en contra del pueblo español para quitarles ese bienestar social del derecho al empleo a la seguridad social a la educación aquí en la embajada están molestos porque protestamos y porque pensamos y porque observamos que esta política globalizada lo único que ha hecho es saquear a nuestras naciones un grupo de empresarios que en todo el mundo se asocian que compran gobiernos para poder tener enormes fortunas a costa de millones de seres humanos en este planeta nos recibió el ministro Carlos Morales también estaba la consejera de la embajada Pilar Terreno y dejamos muy claro porque recordarán que hace más de un año entregamos un documento aquí en esta misma embajada exigiendo el retiro de las transnacionales como Iberdrola que tiene ya 11 mil megawatts de capacidad de generación en el sector eléctrico también está Unión Fenosa que es una empresa tercera en España es una empresa que apenas tiene un millón y medio de usuarios y acá ha venido a conseguir grandes contratos con estos gobiernos panistas otra de las empresas depredadoras es Repsol comercializadora SADCB que le dieron contratos por 20 millones por 20 años para tener utilidades por más de 750 millones de dólares por año y todas esas corruptelas de estas transnacionales entran por las embajadas no entran por otro lado más que por las embajadas y lo que hoy observamos que esta política neoliberal que han implementado en todo el mundo nos hicieron creer desde hace más de 30 años iba a poder generar empleos que los países en vías de desarrollo íbamos a salir adelante que había que aplicar esta política neoliberal por bien de todos los trabajadores mexicanos de América Latina si ese fuere la cura de la política neoliberal de las privatizaciones por qué España por qué Grecia están agonizando si esa fuera la cura por qué en Estados Unidos también hay una recesión económica lo que pasa es que esta política depredadora lo único que ha hecho es saquear nuestras naciones con las empresas públicas que eran del Estado más de 1200 empresas que han venido privatizándose desde que implementaron esta política neoliberal quienes se han quedado con las empresas Carlos Slim en México los Bayares los Ancira los Zambrano los Azcárraga unos cuantos que hoy tenemos las 10 familias más ricas del mundo aquí en el país y hay 60 millones de pobres con 7 millones y medio de jóvenes que no tienen acceso a la educación pública tampoco el trabajo más de 3 millones y medio de niños que tienen que andar trabajando en los campos agrícolas porque no tienen sustento hay millones de seres humanos en el país de la tercera edad que no tienen siquiera para poder subsistir y los responsables son las políticas de estos gobiernos Mariano Rajoy llega a España con el argumento que iba a sacar adelante a su país y lo único que observamos que toda la política o la crisis financiera pretenden que la paguemos la clase trabajadora hoy pidiendo prestado Rajoy para rescatar a la banca española para rescatar a las transnacionales y quien rescata a los campesinos quien rescata a los obreros quien rescata a los trabajadores para nosotros no hay rescates pero para los bancos que han venido saqueando nuestros dineros que es el caso en México aquí hay dos bancos como Bancomer como Santander donde están nuestras Afores donde están saqueando nuestros dineros Bancomer acaba de vender la Afore Bancomer México a otros bancos y pagamos gastos de administración cada bimestre sin que tengamos las utilidades que corresponde con el dinero que tenemos ahorrado a lo largo de nuestra vida laboral otras empresas como Telefónica Movistar son de las más corruptas en todo el mundo aquí se vinieron a apoderar de la red de fibra óptica construida con préstamos que le hicieron al gobierno mexicano para construir más de 21 mil kilómetros de fibra óptica y hoy la tiene Telefónica Movistar ¿quién es el representante en México de esta empresa? el que fue secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz hoy es el representante de esa empresa y haciendo negocio con un bien que es del Estado que es de la Nación y no digamos lo que está pasando en el sector petrolero es increíble que Pemex invierta comprando acciones en Repsol en España y de inmediato se caen las acciones no pierde Repsol pierde el gobierno o más bien perdemos los mexicanos no se diga también de que se quedó sin poder salir a la luz pública los negocios de Juan Camilo Mourinho de su papá en España y acá en el sector petrolero cuando estaban a punto de salir las auditorías de todo ese saqueo que han hecho tanto en España como en México se cayó el avión de Juan Camilo Mourinho y taparon el expediente no salió la luz pública por eso decimos que en el marco del 52 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica uno de los objetivos de los electricistas y el pueblo de México será recuperar el sector eléctrico para los mexicanos para los mexicanos no tiene nada que hacer Iberdrola en nuestro país ya saquearon se le han pagado más de 268 mil billones de pesos del año 2000 al 2009 y resulta que todavía el pueblo mexicano le debe a Iberdrola 1.3 billones de pesos quien termina pagando estas tarifas eléctricas tan altas los usuarios los consumidores que están en la disyuntiva de o pagan la luz o comen o mandan a sus hijos a la escuela por eso hoy cobra vigencia el discurso de Adolfo López Mateos del 27 de septiembre de 1960 donde con una gesta histórica envió una iniciativa al Congreso de la Unión para poder establecer en nuestra constitución un legado que para los electricistas nos mantiene vigentes en la lucha dice la constitución corresponde exclusivamente a la nación generar transmitir transformar distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público dice la constitución en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará sus recursos para dicho fin ese es el precepto constitucional compañeros es el legado de un patriota como Adolfo López Mateos también dijo aquel 27 de septiembre de 1960 en la plaza de la constitución donde hoy pasaremos en la marcha dijo en el sector eléctrico no habrá ni merinos ni ladrones dijo y no nada más se cuenta con el apoyo del gobierno sino también con el apoyo de los trabajadores electricistas que serán soldados para poder vigilar que se cumpla el precepto de la constitución el sector eléctrico para el pueblo y solo para el pueblo que viva Adolfo López Mateo que viva la nacionalización de la industria eléctrica que viva México fuera Iberdrola fuera Unión Fenosa fuera Repsol fuera Intergren fuera Techin fuera Electricidad de Francia fueran las transnacionales del sector eléctrico viva la clase trabajadora internacional viva la lucha en el sindicato mexicano de electricistas viva la resistencia viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias compañeros